Hola amigos, bienvenidos a una entrega más, yo soy Yuin y bienvenidos a esta décima parte de Until Dawn. Vamos a ver qué tal nos va. La última vez llegamos a lo que es con el psicólogo o el psiquiatra y vamos a ver qué nos dice ahora. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas y las cosas están bastando. Jodidas. Bueno, ahora voy a dejarte, Josh. Llegó el momento de que aprendas que hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado. Ahora estás solo, solo. Parece que no estarás solo durante mucho tiempo. No, no estarás solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. No, 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 otra vez. No, no, otra vez. Qué locura, qué locura. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No, murieron! Lo siento. ¡Murieron! ¡Silencio! ¡No! ¡No, no, no! ¡Están muertas! Aún no está listo. Nos manipulaste. ¡Eres un cobarde! Les encantará. Les vas a cantar cuando estén listos. No, no pueden darme órdenes. Están muertas. No pueden decirme lo que tengo que hacer. Ya no pueden decirme. Josh, las minas. 6-10. Ok. Vamos a ver qué tal. Está en un colapso nervioso, un colapso psicótico. No lo sé, pero realmente está sufriendo este hombre. Ay, ese nivel de batería dual shock bajo. No. No. No me desespera. Estábamos solas aquí abajo. No, no. No, 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 no. Otra vez no. 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 Sin nadie. Ahora estás con nosotras. Tu familia. ¡Fuera de aquí! ¡Déjate en paz! ¡Aléjense! ¡Por qué no nos salvaste, Josh! ¡Por qué querías que muriéramos! ¡Por qué querías que muriéramos! ¡Lo juro! ¡Por qué querías que muriéramos! ¡Puera! ¡Puera de aquí! ¡No! ¡Por qué querías que muriéramos! No, por favor, por favor, no. Josh. No, 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 no. No recibo órdenes suyas. ¡No! Esto es lo que quieres. ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, qué horrible! Es difícil creer que... Eso fuera una persona. Sí. Quizá un minero. Quizá era alguien que trabajaba en el sanatorio. Pasaban tantas cosas raras en ese lugar que no me sorprendería nada. ¿Qué clase de cosas? Alguien estaba... Capturando wendigos. Los tenía amarrados y vi... Cosas muy jodidas. Vaya. Debieron escapar cuando volé a ese lugar. Buena jugada. Uy, realmente muy jodido lo que está viviendo Josh. Horrible, 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 horrible. Eh... No sé qué decir al respecto. La verdad, él ver a sus hermanas en ese... En ese estado putrefacto. Y sentir toda la culpa de que siente que por él... Que fue su culpa por la cual murieron. Por lo menos no estamos solos esta vez. Por lo menos... No estamos solos. Te muero. Y fue lo último que dijo... ¡Jajajajajaja! Tocando los dedos. Estamos manejando a Sam. seguimos avanzando seguimos avanzando ¿por qué algo nos observa? Dios mío nos está siguiendo nos está siguiendo voy a vomitar Dios Dios Él sigue en las alucinaciones, Cañón, Cañón. ¡Hola, amigo! No, no me pegues, por favor. Estabas al límite. Ibas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Larguémonos de aquí de una vez. Bien. ¿Tienes la llave del teleférico? Sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allá? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Ok. Si me ayudas, puedo regresar y decirle a los demás que estamos viendo. Sí. Sí. Bien. Regresa con Josh por el mismo camino. Te veo en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Bueno, vámonos, maldito desquiciado. Bueno, nos hemos separado. Uf, no tenías... no tenías que pegarme así, amigo. Ah, sí. Disculpa por lo de antes, amigo. Creía que habías matado a Jis. Me equivoqué. Vaya. Este juego... Esta parte creo que hubiera sido mejor haberla jugado en la noche. Como pueden ver, es de día. En mi cuarto es de día por primera vez. Hay cuerpos aquí. Oh, no. Qué horror. ¿Pero en la cabeza de quién era? ¿Era de otro de ellos? ¿De los cazadores? ¿O quién habrá podido ser? Oh, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ok. Vamos, avanza, avanza. Recto, recto. No, nos está siguiendo. Nos está súper siguiendo. ¡No! ¡No lo eres real! ¡No lo eres! ¡No lo eres! ¡No lo eres! ¡No lo eres! ¡Nos! El tatuaje, el tatuaje, el tatuaje Es Hanna Es Hanna El wendigo es Hanna Wow El wendigo es Hanna Acaba de morir Josh Y de una manera horrible Vamos a ver si La verdad yo Espero no matar a los que me caen bien Matt Sam Yes Vamos a ver que sucede Que impresión Si hubiera sabido que era para pegarla Más no lo hubiera apretado Me hubiera equivocado como todas las veces Define bien Define bien Dios Jessica Que demonios te paso Como es posible que sigas con vida Si Ok Vamos a informar Ahorita no le preguntamos nada ¿Qué pasa esta noche? Alguien juega con nosotros aquí arriba No ¿Qué? No es alguien Más bien es alguien Jessica Fue 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 una noche muy dura Estás confundida No Te digo ¿Está bien? No No pretendía asustarte Dios ¿Puedes moverte? Sí Vamos Jessica Vamos Nos está siguiendo Esta parte Demasiado Intensa Demasiado Intensa Ellos dos Me caen muy bien También No me gustaría que murieran tampoco Algún tótem Algo que nos puedan regalar Algo para defendernos Algo 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 que nos pueda servir Por aquí no Por acá Tampoco Algo Ah Corre, corre, corre No, adelantarse No, creo que ya la ríes Vamos Vamos, vamos No, Jessica No, era atravesar Oh, por Dios ¿Para el palazo si le di? Pero para esto no... No, ya batea a dos Ah Eso, eso, eso pasa por jugar en todas las plataformas No te prendes bien los botones Vamos Vamos Llámate a Jis y a Matt No puede ser Y ahora no, Sam Tienes que sobrevivir, Sam Porque siento que voy a terminar matando a todos Voy a terminar matando a todos Vamos Vamos, vamos Avanza, avanza ¿Cómo camina? ¿Cómo avanza rápido? Nos está siguiendo Nos está siguiendo Avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza Sumergete, sumergete, sumergete Oh, por Dios No, 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 no Voy a terminar matando a todos ¡Dios! No, 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 no ¡Vamos, hombres! Chicos están ahí dentro ¡Déjenme entrar! ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda, Mike! ¡Dios mío! ¡Te ves terrible! Estaré aún peor si nos quedamos aquí. ¡Vamos! Ok... ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó a George? Lo atrapó. ¡Oh Dios! ¡Qué horrible muerte! ¡No! No está bien. ¿Qué crees que debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez quede alguien ahí. ¡No! 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 ¡Mate a todos! ¡Voy a matar a todos por el lobito! ¡No! ¡Porque no sé jugar! ¡Por eso maté a todos! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en eso. ¡No! ¡Corra! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Curren! ¡Cuérce yiale! ¡Vamos! 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 No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Wendigo contra Wendigo Por Dios, se salió el gas Cuidado con el gas Cuidado con el gas Cuidado con el gas que te va a explotar Huyan, huyan, huyan Cuidado con el gas No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas No ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Esto no era lo que yo quería! He matado... ¿Mate a Josh? ¿A Josh? ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 Era... ¡Ay! Dios, me porté como una perra total! ¡Y! ¡Podría haberlo ayudado! ¡A lo mejor podría haberlo salvado! ¡Jack! Josh nos ayudó y entonces... ¡Mierda, amigo! Esa cosa... Ok, el guéndigo... Salió de la oscuridad y pues... No lo sé. Lo escuché gritar y salí de ahí. No tenía sentido morir los dos. Bueno. Hemos terminado Until Dawn. No fue el resultado que yo creí que íbamos a tener, la verdad. Yo pensé que por lo menos iba a matar a los que me caían mal al final. La mayoría de los que me caían mal fueron los que resultaron vivos. Pero realmente quien me dolió mucho perder fue a Sam. Muertes muy feas. Realmente muy, muy feas las que vimos aquí. Pero bueno, el Wendigo. Nos quedamos con un montón de dudas. Bueno, no dudas. Porque le vimos el tatuaje de Hannah. Esto lo vamos a estar hablando en el video de opinión. El video de opinión que vamos a tener sobre Until Dawn. Saben que terminando cada historia vamos a hablar sobre el juego en específico. Vamos a hablar los pros y contras, lo que opinamos, nuestra opinión personal. Y también vamos a hablar estos enigmas que quedan un poquito como a la deriva o no a la deriva y que descubrimos. ¿Qué tal nos parece? Entonces, nos vemos en el siguiente video, en el video de opinión de Until Dawn. Recuerden, spoiler total para los que me acompañaron. Para los que no me acompañaron va a ser el spoiler total. Pero si estuvieron conmigo en el transcurso, véanse primero desde la primera parte hasta la décima parte de Until Dawn. Para poder compartir con nosotros el video de opinión. O igual, cada quien tiene su opinión propia y nos puedes decir qué piensas sobre este juego. ¿Qué te pareció? Y bueno, vamos. Esto fue todo. Gracias por acompañarme en Until Dawn. ¡Hasta la próxima!